La clave para un futuro saludable es simplemente el manejar y tener en cuenta la mente y el corazón de los jóvenes. Leo Vygotsky. Muy buenos días congresistas, público presente y quienes nos visualizan a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Joxen Gabriel Hernández Victoriano, orgullosamente representando al municipio de Otón, Pompeyo Blanco. La salud mental es algo primordial, algo base en la vida de la persona, ya que de ella dependen varias características, como el pensar, el razonar, el establecer relaciones sociales, el control de las emociones, así como el bien común. Por ello, es muy importante cuidar la salud mental, ya que no es un tema de un juego de azar. El manejo de las emociones es un derecho que tienen tanto niñas, niños, jóvenes y todo adulto responsable. Es por ello que la salud mental en la niñez y en la juventud debe ser un tema primordial en el estado de Quintana Roo, estableciéndose más que nada en las zonas rurales o marginales del estado, donde el acceso es limitado, donde el acceso es limitado o nulo. En Quintana Roo, la ansiedad y la depresión son problemas significativos entre la población, especialmente en niñas, niños y adolescentes que son muy vulnerables aún. Según la encuesta nacional de bienestar autorreportado en VIARE, el 44.3% de los habitantes en el estado presentan síntomas de ansiedad, mientras que el 11.5% sufren de depresión. Alrededor de tres de cada diez menores en el estado presentan síntomas depresivos, especialmente en los niños entre 10 y 19 años. En comunidades rurales, donde residen más de 58 millones de habitantes distribuidas en las 141 comunidades, la atención mental es limitada por barreras geográficas y económicas. El garantizar que los servicios de salud mental se extiendan a todos los rincones del municipio del estado de Quintana Roo, estableciéndose en zonas rurales o marginales, trabajando prioritariamente el manejo integral, creando una cultura sobre la conciencia de la salud mental desde el núcleo familiar. Es por ello que la creación de centros de atención psicológica especializada en niñas, niños y jóvenes, así como la formación de personal educativo, que contribuirá a un manejo de un tratamiento de problemas, disminuyéndose así el estigma que rodea todo aquel trastorno mental, fomentando que las niñas, jóvenes y sobre todo los padres dejen y busquen ayudas sin temor a ser juzgados, ya que esto es clave para crear un entorno más inclusivo de apoyo en comunidades escolares y educativas. Además, invertir en la salud mental no es claramente un tema que se debe tomar a la deriva. En los jóvenes podría tener beneficios tanto económicos como sociales a largo plazo. Reducir las tasas de depresión en el estado y ansiedad en poblaciones disminuiría el riesgo de problemas en la vida adulta, como la deserción escolar, que es un problema hoy en día. La delincuencia juvenil, que se ha visto un incremento más en el estado. El desempleo, mejorando así la calidad de vida general del estado. Es por ello que hoy expongo la propuesta legislativa titulada la atención integral en niñas, niños y jóvenes en zonas rurales o marginales del estado de Quintana Roo. Siendo así, que se reforma el artículo 17 y se adicionan fracciones del 1 al 5 de la ley de la salud mental del estado de Quintana Roo, la cual habla que se implementará la concientización a través de lenguas indígenas en todos los rincones del estado, para que haya un mejor entendimiento. Además de que se deberán de dar becas a estudiantes en psicología y psiquiatría con la finalidad de que ellos impartan todos sus conocimientos en las zonas rurales. Además de que se deben de establecer relaciones, así como una telepsicologías, en las cual va a hablar y se va a tener un mejor contacto más rápido, sin las barreras de la distancia, con los jóvenes que tienen muy poco acceso. No hay nada si no hay salud mental. Busquemos soluciones. Los jóvenes merecen buscar soluciones a sus errores. No merecen saber qué castigo van a recibir a cambio. Dejemos de pensar que ir al psicólogo es un tema de locura, cuando lo único que representa en realidad es un tema de amor y de cuidado propio. Un niño mentalmente saludable es un ser humano que es funcional. Jumbo Oti. Muchas gracias. 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 Gracias.